Un gobierno que sirve eso, un gobierno que bye gránsito, un gobierno que siempre está pasando por su comunidad, un gobierno que siempre está pasando por su denominador, un pueblo de los congueros, un gobierno de transacabundo, un gobierno que sin interés, un reconocimiento que se llama pobre, un gobierno de los clavos, el pataño de los programas, y trabajando en casa y precisamente se propone que se ha sido que se ha sido un gran anhelo y que se ha sido un gran anhelo y que se ha sido un gran anhelo Gracias. Gracias.